Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de cardiología. Seguimos con el estudio del electrocardiograma. El día de hoy nos vamos a enfocar en las derivaciones unipolares aumentadas. Es sumamente importante que hayan visto el video anterior en el que hablamos acerca de las derivaciones bipolares. De verdad es sumamente importante. Todos los conceptos que se vieron en ese video van a volver a aparecer en este. Entonces por favor si de verdad tienen tiempo pausen este y vayan a ver el otro y después vienen a ver este. Bien, entonces por eso todo esto que vamos a ver al principio lo voy a resumir ya nada más. No lo voy a explicar a profundidad porque todo esto que está aquí lo explico con más detalle en el video anterior. Entonces pues empecemos nada más recordando qué es el concepto de una derivación electrocardiográfica. Pues esto simplemente era el registro que existe de la diferencia de potencial eléctrico entre un electrodo positivo y otro negativo. O también podemos considerarlo entre un electrodo virtual que de esto se va a tratar el video de hoy. En el video anterior vimos el registro de la diferencia de potencial eléctrico de voltajes entre un electrodo positivo y un electrodo negativo. Por eso esas derivaciones bipolares porque habían dos polos. En el caso de las derivaciones unipolares en el realidad es un poco confuso porque sí existen dos polos pero en realidad se les dice unipolares porque el polo que en realidad estamos evaluando es un polo que hemos construido al unir los diferentes electrodos negativos entre sí. Y esto se conoce como el electrodo virtual que ya les va a quedar más claro. Ahorita puede ser que no lo entiendan pero ahorita que les enseñe todos los dibujitos y todo les va a quedar más claro. Entonces ese es el concepto de derivación electrocardiográfica. Bien, ahora pasamos a la clasificación de las derivaciones. Recordemos pues tenemos derivaciones de las extremidades también llamadas derivaciones periféricas y tenemos las derivaciones precordiales o también llamadas torácicas. En el caso de hoy nos importan las derivaciones de las extremidades que ya vimos una de ellas que son las derivaciones bipolares dentro de las cuales tenemos D1, D2 y D3. Y pues hoy vamos a estudiar estas que son las unipolares aumentadas que son ABR, ABL y ABF. Bien, estas tres son las que vamos a enfocarnos hoy. Y ya en el próximo video pues vamos a ver estas que son las precordiales que son desde B1 hasta B6 que también estas son unipolares. Y pues en realidad lo que les voy a explicar ahorita va a ser la base para el próximo video porque considerando que esas también son unipolares pues lo que vamos a ver hoy también les va a servir para entender las precordiales. Solo hay unos pequeños cambios que ahí lo vamos a ir viendo. Pero bueno, recordemos el plano evaluado en cuanto a las derivaciones de las extremidades, recordemos que es el plano frontal o coronal, mientras que el plano evaluado por las derivaciones precordiales es el plano horizontal o transversal. Bien, ahora los electrodos, recordemos que los electrodos son esos que se colocan en diferentes partes del cuerpo, especialmente en las extremidades y por ende se llaman derivaciones de las extremidades o electrodos periféricos. Y pues los electrodos periféricos son cuatro, ¿ok? Y estos cuatro electrodos periféricos tienen diferentes colores. Ahora también tenemos otros seis electrodos que son los que se colocan en el pecho, pero estos son los electrodos que van en la región precordial, ¿ok? Entonces esos no nos interesan ahorita, sino que son estos cuatro que recordemos que tenemos el rojo, el amarillo, el verde y el negro. Pero aquí como el fondo es negro no lo puedo escribir de negro, así que lo escribo de blanco. Bien, el rojo recordemos que se coloca en el brazo derecho, el amarillo se coloca en el brazo izquierdo, el verde se coloca en la pierna izquierda y el negro se coloca en la pierna derecha, que el negro en realidad nada más sirve como toma de tierra, entonces en realidad esto no nos importa. Los únicos que sí nos importan son estos primeros tres. Recuerden la mnemotecnia del semáforo. Empezamos con el rojo, pasamos al amarillo y pasamos al verde. Bien, entonces eso es todo lo que ya hemos visto, así que por eso lo expliqué así muy rápido sin profundizar en nada de ello. Bien, ahora lo que sí vamos a estudiar ahorita con mucho detalle es ya lo que sigue a continuación. Entonces vean, si recordamos del video anterior, ustedes recuerdan en el final les expliqué algo acerca de lo que se conoce como el sistema de referencia triaxial, ¿ok? Que ese sistema de referencia triaxial era como ese circulito en el cual teníamos plasmados los diferentes ángulos desde los cuales nosotros podíamos observar el corazón, en este caso con las derivaciones bipolares que fueron las que vimos en ese video. Entonces si lo vuelvo a dibujar acá nada más para que recuerden. A ver, miren, acá tenemos el triángulo de Intouven. No sé si se acuerdan de esto. Entonces el triángulo de Intouven teníamos la derivación D1 que es esta, la roja. Teníamos la derivación D2 que es esta, la de color azul. Y teníamos la derivación D3 que es esta de color verde. Recuerden, si yo agarraba cada una de estas derivaciones, el eje de estas derivaciones y lo coloco en el centro, ¿ok? Digamos que yo hago esta la bajo al centro y entonces todo se vería de esta manera. Tendríamos esta acá, tendríamos esta acá y tendríamos esta la 2 así, ¿ok? Entonces ahora si esto lo representamos en un circulito, pues aquí es lo que veríamos en este circulito de la izquierda. Entonces vean, el eje de la derivación D1 sería este, ¿ok? El eje de la derivación D2 sería este, a los 60 grados. Y el eje de la derivación D3 sería los 120 grados, ¿ok? Entonces recordemos que el polo positivo está a este nivel, o sea, aquí estaría, recordemos en la analogía de aquí estaría el ojo del niño, que el ojo del niño es lo que está observando en este caso la actividad eléctrica del corazón, los vectores cardíacos, ¿ok? Ahora, en este caso estamos observándolo desde un ángulo de 0 grados. En este, en la derivación D2 lo estamos viendo desde un ángulo de 60 grados y en la derivación D3 desde un ángulo de 120 grados, ¿ok? Ahora, recuerden lo que les dije en el video anterior de aquel ejemplo que les puse acerca de los carros. Si nosotros tenemos un carro, a ver, me voy a pasar al otro, al otro, a los otros apuntes. Vean, si nosotros tenemos un carro acá, debemos de poder observarlo de diferentes ángulos. Tenemos que tener varias perspectivas del mismo coche para poder darnos cuenta si en realidad tiene algún problema o no. Supongamos que tiene un choque en el lado izquierdo, pero yo solo puedo ver la parte anterior del carro y la parte posterior, pero no puedo ver los lados. Entonces, si eso fuese el caso, pues yo podría decir, ah, bueno, no pasa nada, así lo compro, porque al verlo de adelante y de atrás, pues se ve completamente bien. Pero ya después, en realidad, cuando lo veo del lado, veo esa mancha gigante, asquerosa, horrible, que tiene por ese choque que ocurrió hace dos meses. Entonces, por eso es que se requieren varias derivaciones para poder observar la actividad eléctrica desde varios ángulos y, por ende, de esa manera poder optimizar, pues, la forma en la cual estamos evaluándolo y por eso podemos, pues, ver en qué parte del corazón existe determinada patología. Bien, entonces, por eso es que tenemos que tener todas estas derivaciones. Entonces, me voy a regresar y vean, en este caso solamente estamos viéndolo desde tres ángulos en el plano frontal, pero los doctores de hace algunos años, pues, cuando estaban estudiando esto del electrocardiograma dijeron, hey, pero estos son muy pocos ángulos. Tenemos que tener otros ángulos para observar mejor el corazón. Entonces, por eso es que surgieron las derivaciones unipolares aumentadas, que las derivaciones unipolares aumentadas lo único que hacen es cubrir estos ángulos restantes. Entonces, vean, en este caso, si yo fuese a dibujar nada más el resto del eje, pues esto sería acá. Lo voy a dibujar de líneas así puntiagudas, porque, pues, en realidad lo que sí nos interesa es esto, lo que está marcado aquí con líneas sólidas, porque esto sí se corresponde con la dirección en la cual estamos observando los vectores cardíacos. Entonces, aquí estaría el electrodo positivo, recuerden, y estamos viéndolo así. Bien, entonces, pero nada más quiero trazar estas líneas porque va a ser un poquito más fácil de entender cuando coloque los demás. Y bueno, aquí este sería el polo negativo de la derivación de 1, y pues así quedaría. Ahora, vean, tenemos estos cuatro espacios, cinco espacios, en realidad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis espacios. Entonces, en estos seis espacios tenemos que de alguna manera colocar nuevas derivaciones para poder observar el corazón de nuevos ángulos. O sea, para poder observar el corazón no solamente desde los 0 grados, 60 grados y 120 grados, sino que ahora lo queremos observar de aún más ángulos. Bien, entonces, por eso es que vamos a agregar a estas nuevas derivaciones que se las voy a dibujar ahorita. Vean, en este caso, nada más vamos a volver a representar aquí las bipolares, que serían, este es de 1, esta es de 2, y pues esta de color verde sería de 3. Ahora vean, las unipolares que vamos a agregar son así. Una de ellas se coloca especialmente en el ángulo de 90 grados, que está aquí abajo. Y este, ahora, esta sería líneas puntiagudas. Entonces, vean, en este caso, lo único que quiero que entiendan es la ubicación de estas, de estos ejes, ¿ok? Por el momento no quiero que entiendan el circuito de estas derivaciones, que recuerden, el circuito es donde van los electrodos y cómo es que está colocado el electrodo virtual y todo eso. Por ahorita, eso no me importa, lo vamos a ver más adelante. Entonces, vean, esta derivación que les estoy marcando aquí, esta se correspondería con ABF, ¿bien? Pero bueno, ahorita no importa. Después, esta que tendríamos aquí en los menos 30 grados, esta, y aquí estarían las líneas puntiagudas, esta sería ABL, ¿ok? Y pues en este caso estamos observándolo así, de esta manera, estamos observando la actividad del corazón, en este caso, desde abajo hacia arriba y desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, en el caso de ABL. Y después, por último, tenemos AVR, que es esta, que está orientada a los menos 150 grados, ¿ok? Y bueno, esto se vería así. Y entonces, fíjense ahora cómo hemos, en efecto, hemos cubierto cada uno de estos espacios que les había dicho que teníamos. Y ahora tenemos pues cubiertos ya todos los ángulos que tenemos aquí en este círculo. Bien, entonces, nada más esto era para que entendieran por qué es que se tuvieron que crear estas nuevas derivaciones, ¿bien? Ahora vean, si yo lo represento aquí en este triángulo, pues tendríamos que este sería el eje de la derivación ABL, este sería el eje de la derivación ABF, y este sería el eje de la derivación ABR. Y pues este triangulito lo van a ver mucho en los libros, es muy importante que lo entiendan, que pues simplemente hace referencia a la dirección en la cual el electrodo positivo está observando el vector cardíaco, que en este caso, este punto blanco que les tengo marcado en el centro, es lo que se conoce como el electrodo virtual, ¿ok? Y este electrodo virtual ahorita es lo que vamos a pasar a estudiar, cómo es que se construye el electrodo virtual. Entonces, esto es lo que yo considero que es una de las cosas más complicadas de este video, pero voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. Entonces, primero apuntemos el concepto. Electrodo virtual, este puede recibir miles de nombres, también le pueden decir el electrodo indiferente, el electrodo cero, muchos otros nombres, pero bueno, yo le voy a decir electrodo virtual, porque así es como me acostumbré cuando lo leía, ¿ok? Y bueno, el electrodo virtual, ¿qué es? Pues vean, es muy sencillo, es un electrodo que ha sido creado o que ha sido construido gracias a la suma del potencial eléctrico de otros tres electrodos. En este caso, los tres electrodos que vamos a considerar son estos tres que tenemos aquí en cada uno de los puntos del triángulo. Entonces, vean, si nosotros consideramos un triángulo equilátero, entonces vamos a apuntar aquí este concepto. Un triángulo equilátero es simplemente un triángulo que tiene los lados del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, este sería un triángulo equilátero. Si nosotros consideramos este tipo de triángulos y medimos el potencial eléctrico en cada una de sus puntas, ¿ok? Supongamos que colocamos un electrodo negativo acá, un electrodo negativo acá y un electrodo negativo acá. La suma del potencial eléctrico de todos estos lados siempre me va a dar un valor de cero. Yo la verdad no le trato de poner cabeza a esto, o sea, supongo que las personas que saben de geometría y todo eso, pues sí sabrán por qué es que esto da un valor de cero. Pero yo la verdad ni siquiera entiendo por qué, porque pues en realidad ese no es mi campo. Y bueno, entonces lo único que sí quiero que entiendan es que si consideramos el potencial eléctrico de estos tres puntos en un triángulo equilátero, en el mero centro de estos tres puntos se va a formar un valor de cero, ¿ok? Entonces, vean, si yo sumo el potencial eléctrico de estos tres puntos, esto me va a dar un valor de cero. Entonces, vamos a apuntar aquí, si yo sumo el potencial eléctrico en cada lado, esto me va a dar un valor de cero, ¿ok? Entonces, vean, ¿por qué les estoy explicando esto? Pues, básicamente, lo que se hace en este caso, en las derivaciones unipolares aumentadas, es que simplemente vamos a utilizar los mismos electrodos que fueron colocados en las derivaciones bipolares. Recuerden, esos electrodos de aquí arriba, que son el rojo, el amarillo, el verde y el negro. Bueno, el negro no, pero estos tres. Y lo que vamos a hacer es que vamos a la maquinita, pues, del electrocardiograma, lo que va a hacer es que va a hacer que los tres puntos, los tres electrodos se vuelvan negativos, ¿bien? Y al volverse negativos los tres electrodos, recuerden, si tenemos, en este caso, los tres electrodos en cada punto del triángulo equilátero, esto en el mero centro me va a dar un valor de cero. Y este valor de cero, esto que está acá de color azul, esto es lo que se conoce como el electrodo virtual. O sea, es lo que se obtiene gracias a la suma del potencial eléctrico de estos tres electrodos. Y esto es lo que vamos a considerar en las derivaciones unipolares aumentadas, ¿ok? Entonces, básicamente, ahora, si yo fuese a poner aquí ABF, ABF acá, pues este sería el eje. Entonces, yo estaría viendo desde abajo, hacia arriba, hacia este electrodo virtual, ¿bien? Porque, ¿qué pasa si yo coloco el electrodo positivo acá, ok? Pero no tengo este electrodo virtual. Si yo borro este electrodo virtual, pues en este caso, si yo coloco el electrodo positivo acá, pues yo voy a formar las derivaciones bipolares. Aquí yo formaría la derivación D2 y aquí yo formaría la derivación D3, porque aquí estaría el polo positivo, aquí estaría el polo negativo, aquí estaría el polo positivo, polo negativo. Pero ahora, al tener estos tres electrodos negativos en cada lado del triángulo, pues yo formo en el centro este electrodo virtual, que se los voy a volver a marcar acá, y ahora de esta manera, el electrodo positivo de la derivación ABF, en este caso, estaría, su eje estaría orientado de esta forma. Y entonces, de esta manera estaríamos observando el corazón desde la parte inferior, ¿ok? Entonces, eso es el concepto que quería que quedara claro. No sé si les quedó claro. Pero pues el punto es que al formar este electrodo virtual en el centro, yo ahora puedo organizar los electrodos positivos que coloque ya sea aquí, aquí o acá, de tal manera que ahora el eje que se forma va a ser con respecto a este electrodo virtual y no con respecto a los electrodos negativos. Porque si fuera ese el caso, esto sería una derivación bipolar. Y por eso es que se llaman derivaciones unipolares. Pero en realidad, como les dije, no son derivaciones unipolares estrictamente, porque pues sí estamos considerando un polo positivo y otro electrodo, que en este caso es el electrodo virtual. Pero debido a que este electrodo virtual lo hemos construido a partir de estos otros tres electrodos negativos, por eso es que decimos que es unipolar. Pero pues en realidad sí hay dos polos. Entonces, podríamos decir que las derivaciones unipolares son derivaciones bipolares modificadas, si lo quieren ver de esa manera. Bien. Entonces, ahora, vean. Si nosotros pensamos un poquito, en realidad, el triángulo que se forma debido a las derivaciones bipolares, en este caso el triángulo de Intouven, recuerden, no es un triángulo equilátero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean, si yo dibujo aquí un hombre, aquí estaría su corazón de color rojo. ¿Ok? Voy a dibujarlo así mejor. ¿Ok? Si yo dibujo aquí este hombre, su corazón estaría ahí. Ahora, la derivación de uno estaría acá. La derivación de dos estaría acá. Y la derivación de tres, pues, estaría acá. Vean, este triángulo que se forma en realidad no es un triángulo equilátero porque los lados no son exactamente iguales. Entonces, es por este motivo que yo les expliqué aquí arriba que para que el valor del electrodo virtual sea de cero, que eso es lo que queremos que ocurra, este triángulo tiene que ser equilátero. Pero si no es equilátero, entonces no vamos a tener un valor de cero exacto, sino que vamos a tener valores diferentes al cero. Y es por este motivo que en realidad, para evitar que esto suceda, lo que se hace es que se colocan unas especies de resistencias. O sea, lo que ocurre es que vamos a poner resistencia en los cables de los electrodos negativos y al aplicar esta resistencia, lo que vamos a hacer es que, a pesar de que este no sea un triángulo equilátero, en el caso que les expliqué abajo, pues, vamos a modificar esto de tal manera que no importe y que sí podamos construir este electrodo virtual. Entonces, sí, es medio complicado este concepto, la verdad, lo admito. Pero bueno, entonces vean, aquí una vez tenemos formado nuestro electrodo virtual, entonces esto quiere decir que el eje de las derivaciones unipolares aumentadas va a ser de la siguiente manera. Va a ser así para ABR, va a ser así para ABL y va a ser así para ABF. Entonces, esos serían los conceptos que quiero que les queden claro ahorita. Entonces, vean, aquí de color azul, este sería el electrodo virtual, que tiene un valor aproximado de cero. Y ahora vean, fíjense, si yo conecto estos tres electrodos negativos, estos tres electrodos negativos van a estar conectados a una terminal común, que es esta, ¿ok? Y esta terminal común recibe un nombre muy específico, muy divertido. Se le dice la terminal central de Wilson, ¿ok? Porque el doctor que la creó se llama el doctor Wilson. Entonces, la terminal central de Wilson. Pues, básicamente, los cables de estos tres electrodos negativos convergen todos en el mismo cable, ¿ok? En la misma terminal. Y esta terminal se llama la terminal central de Wilson. Que, básicamente, esta terminal lo que hace es que agarra el potencial eléctrico que es captado por estos tres electrodos y los junta. Y de esta manera es que se forma, pues, el electrodo virtual, ¿ok? Entonces, al formarse este electrodo virtual es que ya podemos colocar los electrodos positivos para formar los ejes de las derivaciones unipolares aumentadas. Bien, entonces, eso es lo que quiero que quede claro por el momento. Vamos a pasar aquí abajo y ahora sí ya vamos a empezar viendo, pues, ya cómo es que se comportan los ejes de estas derivaciones. Entonces, primero que nada, tenemos aquí el electrodo positivo en la parte inferior, ¿ok? En este caso, esta sería la derivación, vean, esto es muy importante que lo entiendan. Esta derivación se llama derivación BF. O sea, cuando tenemos el electrodo positivo y el electrodo negativo al mismo tiempo, estas se llaman derivación BF. Todavía no se le dice ABF porque ABF, la A, hace referencia a que son aumentadas. Entonces, para aumentar estas derivaciones, ya les voy a explicar el motivo por el cual se aumentan. Pero básicamente lo que hago es que yo amplifico la señal, amplifico la intensidad del patrón que voy a trazar y por eso es que se les llama aumentadas. Pero debido a que en este caso todavía tengo el electrodo negativo al lado del positivo, se les llama nada más derivación BF, que BF es nada más por voltaje de, en inglés, F quiere decir foot, o sea, pie. En este caso, el pie izquierdo o pierna izquierda. Bien, entonces en este caso el eje de la derivación BF sería así. O sea, estaríamos viendo el corazón de esta forma. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el electrodo virtual en el mero centro donde está ubicado el corazón y al tener este electrodo virtual en el centro, entonces estamos observándolo de esta forma. Bien, ahora si consideramos el electrodo positivo cuando lo colocamos acá, en este caso, en la parte superior izquierda, pues en este caso lo que estaríamos observando es que el eje de la derivación sería así y esta sería la derivación ABL. Entonces estaríamos viendo el corazón desde arriba y desde el lado. Entonces estaríamos viendo la cara lateral del corazón por si lo quieren ver de esa forma. Y ahora, si consideramos esta derivación, pues esta no se llama ABL todavía, esta solamente se llama derivación BL, porque no la hemos amplificado todavía porque todavía tenemos este electrodo negativo. Y pues a ver, les explico más esto para que entiendan. O sea, cuando yo tengo un electrodo negativo al lado de un electrodo positivo, imagínense que estas dos cargas se medio que cancelan entre sí. Entonces de esta manera el potencial eléctrico que va a registrar o la diferencia de voltajes que va a ser registrada por el electrodo positivo no va a ser tanta debido a que se ha cancelado por este electrodo negativo que tiene al lado. Entonces es por este motivo que el trazado electrocardiográfico, o sea, el patrón que es trazado por estas derivaciones que todavía no han sido aumentadas, amplificadas, es bastante pequeño y no se puede apreciar muy bien. Entonces lo que tienen que hacer, para ello vino otro doctor que resolvió este problema que es el doctor Goldberger, ok, con varios otros colegas. Este doctor que también era un cardiólogo, lo que hizo es que eliminó el electrodo negativo en el polo del cual estamos hablando cuando tenemos el electrodo positivo. O sea, si consideramos en este caso la derivación BL, que es esta, cuando tenemos el electrodo positivo acá en el brazo izquierdo, vamos a quitar este electrodo negativo, ok. Entonces al quitar este electrodo negativo, vean lo que ocurre. Si yo quito el electrodo negativo, ustedes dirán, ah bueno, pero entonces ya no vamos a poder formar el electrodo virtual que tendríamos aquí en el centro, porque para formar el electrodo virtual habíamos dicho que teníamos que recibir la información en estos tres electrodos para enviarla a la terminal central de Wilson y que esta de alguna manera hiciera que aparezca este electrodo virtual. Pero si estamos quitando el electrodo negativo acá, pues entonces esto significa que ya no vamos a poder formar esta derivación, este electrodo virtual. Pero no, vean, esto es muy interesante. Lo que ocurre es que ahora solamente vamos a tener, voy a bajar acá, solamente vamos a tener este electrodo positivo en el brazo izquierdo, ok, y ahora solo vamos a tener los electrodos negativos en este caso en el brazo derecho y en la pierna izquierda. Entonces vean lo que ocurre ahora es que si solamente tuviéramos el electrodo negativo acá, por ejemplo, esto sería simplemente la derivación de 1. Pero si yo coloco el electrodo negativo acá y también lo coloco acá, entonces lo que se va a formar es el electrodo virtual se va a formar aquí en el centro, en el centro de estos dos. De tal manera que ahora el eje de la derivación va a seguir siendo el mismo, que como si hubiéramos dejado el electrodo negativo acá. Pero ahora solo fíjense, el punto en el cual vamos a tener el electrodo virtual ya no va a ser en el mero centro, sino que va a ser aquí en el punto medio de estos dos electrodos negativos. De tal manera que ahora el eje de la derivación va a seguir siendo el mismo. O sea, yo voy a estar viendo desde arriba, desde la izquierda hacia la derecha, ok. Y aquí estaría viendo el corazón, siempre viendo la cara lateral alta del corazón. Pero ahora simplemente hemos quitado el electrodo negativo y entonces ahora ya no vamos a tener este electrodo negativo que va a estar cancelando las cargas que son captadas por el electrodo positivo. Y entonces ahora el patrón que se va a trazar en el papel del electrocardiograma ya va a ser un poco más notorio. O sea, ya se va a poder ver con mayor facilidad y por ende se va a poder interpretar. Entonces ese es el motivo por el cual ahora esta derivación en la que hemos quitado el electrodo negativo de este punto, pues esta ahora sí se llama derivación A, B, L. Porque es derivación A por aumentada y después voltaje L, L del left, que es left arm, o sea brazo izquierdo, ok. Y bueno, aquí si continuamos con esta, pues sería la derivación A, B, R en la que tendríamos el electrodo positivo acá. Y entonces aquí como todavía tenemos el electrodo negativo, pues en este caso todavía no es una derivación aumentada y solamente sería la derivación V, R, ok. Y al ser la derivación V, R, pues no tendríamos, digamos, un patrón bastante notorio que podríamos observar y por ende no se podría interpretar muy bien. Y es por eso que vino aquí mi gran amigo, el doctor Goldberger. Y el doctor Goldberger lo que hizo fue, bueno, vamos a quitar el electrodo negativo de acá y vamos a dejar nada más estos dos, ok. Entonces vean, si yo solamente dejara un electrodo negativo y quito este, por ejemplo, aquí lo que se formaría es una derivación acá, que esta derivación ni siquiera existe porque el electrodo positivo acá y el electrodo negativo acá no existe una derivación bipolar así. Pero por eso es que yo al dejar estos dos electrodos negativos vamos a formar el electrodo virtual en el centro de estas dos. y entonces el eje de la derivación va a seguir siendo el mismo. Fíjense cómo vamos a seguir viendo en el mismo sentido, ok. Y ahora en este caso, pues sí, ya se llama derivación A, B, R. Bien. Ah, bueno, y me faltó explicarlo acá para la derivación B, F, pues en este caso B, F, pues todavía tenemos los tres electrodos negativos. Si yo quito el electrodo negativo del polo en el cual tenemos también el electrodo positivo, que en este caso sería la pierna izquierda, entonces aquí sí ya se convertiría en la derivación A, B, F, ok. Y pues en este caso el eje de la derivación estaría orientado de esta forma, o sea, aquí estaría el electrodo virtual formándose entre ambos electrodos negativos y este sería, pues, el eje de la derivación A, B, F. Estaríamos viendo el corazón desde abajo. Bien, entonces, esto es sumamente importante. Se los voy a apuntar. ¿Cuáles son las partes del corazón que son evaluadas por cada una de estas derivaciones? La derivación A, B, F, pues es sumamente sencillo. Estamos viendo el corazón desde abajo, entonces estamos viendo la cara inferior. ¿Cuáles eran las otras derivaciones que estudiamos en el video anterior que evaluaban la cara inferior? ¿Recuerdan? Eran D2 y D3. Bien, y después si consideramos ABL, pues ABL lo estamos viendo desde el lado izquierdo hacia la derecha. Entonces aquí estaría el corazón en el centro, entonces estaríamos viendo la cara lateral del corazón, especialmente la cara lateral izquierda, ok, y la cara lateral alta. Entonces vamos a poner aquí nada más cara lateral alta. ¿Cuáles eran las otras derivaciones que también observaban esta parte del corazón? Pues eran D1, recuerden. Y ahora la derivación A, B, R, pues debido a que estamos viendo el corazón desde la izquierda, perdón, desde la derecha hacia la izquierda, pues en este caso estamos viendo la parte lateral derecha del corazón. Entonces vamos a ver, a poner aquí que en este caso se está observando la cara lateral derecha del corazón. Y pues vean entonces en este caso cómo es que ya observamos el corazón de diferentes ángulos, no solamente de aquellos tres ángulos que vimos en las derivaciones bipolares, sino que ahora tenemos tres ángulos adicionales para poder observar al corazón desde el plano frontal. Bien, ahora me gustaría mencionar algo, y es que en el caso de las derivaciones precordiales, este problema no aparece, ok, en este caso, en las derivaciones precordiales no está este problema. ¿Por qué? Porque en las derivaciones precordiales el electrodo positivo se coloca, ¿a dónde? Se coloca en el pecho. Entonces, al colocar estos electrodos positivos en el pecho, no vamos a tener este problema de que el electrodo negativo cancele lo que registra el electrodo positivo. ¿Por qué? Porque pues nunca vamos a tener un electrodo negativo al lado del electrodo positivo. En el pecho solamente tenemos los electrodos positivos. Bien, entonces esto no se va a observar acá, y por ende, en el caso de las derivaciones precordiales, sí se emplea esto, el terminal central de Wilson. Porque pues sí vamos a tener los tres cables conectados, los tres cables de los electrodos negativos conectados, y van a estar pues registrando aquí el potencial eléctrico que recogen, y de esta manera van a crear o a construir el electrodo virtual en el centro. Pero en el caso de las derivaciones unipolares aumentadas, debido a que tenemos este problema, pues al quitar este electrodo negativo, ya no estamos considerando tres electrodos negativos, solamente dos, y por ende es que ahora, en vez de decirle la terminal central de Wilson, el doctor Goldberger quiso poner su nombre también, y pues ahora en este caso se dice que se está usando la terminal central de Goldberger. Ok, pero bueno, es lo mismo, básicamente, solo que en uno quitamos el electrodo negativo y en el otro no. Bien, perfecto. Entonces, espero que esté quedando claro por el momento. Ahora vamos a pasar ya a lo más importante del video, que pues es cómo se observan los patrones de estas diferentes derivaciones. Entonces, vean, aquí en este triángulo nuevamente tenemos el corazón en el centro, tenemos AVR, aquí está el eje de AVR, aquí está ABF, viendo el corazón desde abajo y viendo ABL del corazón desde la parte izquierda y por ende estamos viendo la cara lateral izquierda del corazón. Bien, entonces, vean, en este caso solamente les voy a explicar el patrón que es trazado por AVR, ya que los otros dos los vamos a explicar más abajo, porque hay mucha varianza entre estos, como vimos en los videos anteriores. Entonces, aquí en este caso, vean, es muy sencillo. Recordemos las reglas del electrocardiograma. Cuando tenemos un vector positivo, que en este caso este sí sería un vector positivo que representa la despolarización ventricular, pues esto significa que si yo considero AVR, el electrodo positivo está acá, entonces en este caso el vector positivo se está alejando del electrodo positivo, entonces esto va a provocar una deflexión positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? Porque recuerden, es como si este fuera el Mercedes, el carro Mercedes, entonces si el Mercedes se aleja del ojo del niño, el niño se pone triste y por ende hay una deflexión negativa. Es por este motivo que todas las ondas que son trazadas por AVR son negativas. Bueno, la mayor parte de las ondas son negativas y por ende vamos a ver un patrón invertido. Entonces esto es muy importante, esto es sumamente importante que lo entiendan. Vamos a ver, esta sería la onda P invertida, aquí sería el complejo QRS invertido y aquí sería la onda T invertida. Entonces, si ustedes ven un electrocardiograma y ven que en AVR todo está invertido, no se asusten, es completamente normal. De hecho, cada vez que van a ver un electrocardiograma, una de las primeras cosas en las que tienen que fijarse es si AVR es negativo, ya que si no fuese negativo significa que hay algún problema y que está mal tomado el electrocardiograma, porque siempre tiene que ser negativo en condiciones fisiológicas. Bien, entonces espero que haya quedado claro eso. Ahora vamos a pasar ya con esta parte del video que es ya todo lo que tiene que ver con la variación en cuanto a la representación de los patrones del electrocardiograma en estas diferentes derivaciones. Entonces, primero que nada vamos a recordar estas reglas que vimos en el video anterior, que son las reglas de la nomenclatura del complejo QRS. Que pues recordemos, cuando la onda tiene gran magnitud, es decir, mayor a tres cuadritos, lleva letra mayúscula. Cuando es de poca magnitud, es decir, menor a tres cuadritos, es letra minúscula. Cuando es una onda positiva, esto es una onda R, o sea, todas las ondas positivas se les dice onda R y que puede ser una onda R positiva, perdón, puede ser una onda R mayúscula si es de gran magnitud o puede ser una onda R minúscula si es de poca magnitud. Todas las ondas negativas que van antes de la onda R se llaman onda Q. Todas las ondas negativas que van después de la onda R se llaman onda S. Una onda negativa sola, ok, es decir, que está así, se llama onda QS, ok, y una onda repetida lleva un apóstrofe y se les dice prima. O sea, por ejemplo, si tenemos R apóstrofe, esto sería R prima, ok. Y ahora tenemos tres tipos de ondas, tenemos las ondas trifásicas, tenemos las ondas bifásicas y tenemos las ondas monofásicas. Pues las trifásicas son las que tienen tres ondas, las bifásicas tienen dos ondas y tenemos una onda monofásica, como podemos ver aquí abajo. Entonces, nada más para recordar, vamos a nombrar cada una de estas. Esta, lo voy a hacer muy rápido porque esto ya lo deberían de entender del video anterior, esta sería onda chica QRS, ok. Esta sería R, S mayúscula, R minúscula prima, ok. En este caso, debido a que son las ondas de gran magnitud, sería R mayúscula, S mayúscula, R mayúscula prima, ok. En las bifásicas, pues esta sería Q, R. Esta sería Q mayúscula, R mayúscula, porque es mayor. O sea, en este caso, solamente la Q es minúscula porque es de baja magnitud, de poca magnitud, pero la R sí es de gran magnitud y ponen de sí es mayúscula, ok. Después Q, R mayúscula aquí porque ambas ondas son de gran magnitud. Esta otra de acá sería Q mayúscula, R minúscula, porque la R es de poca magnitud. Aquí sería R, S y ambas serían minúscula. Aquí sería Q, R. Esta sería R, S mayúscula. Esta sería R, S minúscula. Y esta sería R, S mayúscula, ok. Las monofásicas, pues aquí sería, en este caso nada más tendríamos una onda R mayúscula. Aquí tenemos una R minúscula. Aquí tenemos una onda Q, S, porque no tenemos onda R asociado. Y aquí tenemos una onda Q, S pequeña. Bien, entonces eso nada más era para que lo recordaran. Y ahora empecemos con lo que tiene que ver con la varianza en los patrones. Entonces recordemos, el truco para la interpretación de esto es que cada vez que el vector positivo se acerca al electrodo positivo, vamos a formar un patrón QR, ok. Ya sea QR así, QR mayúscula, o ya sea un poquito más pequeño. Que también puede ser QR mayúscula, pero nada más un poquito más pequeño, bien. O QR minúscula incluso, bien. Después, si consideramos que el vector positivo se está alejando del electrodo positivo, pues en este caso, imagínense, recordemos que tenemos el sticker pegado en la cola del vector, que sería el RS. Sería de esta manera RS. Y cuando el vector viaja en sentido perpendicular al eje de la derivación, o sea, al electrodo positivo acá, si el eje de la derivación fuera este, entonces estamos viajando en sentido perpendicular y por ende dibujaríamos una onda equifásica, que sería una onda con el mismo grado de deflexión, ya sea hacia arriba y hacia abajo, ok. Entonces, estas se llaman las ondas equifásicas porque son iguales en ambos lados, ok. Bien, entonces ahora recordemos, ¿qué era el eje cardíaco? El eje cardíaco era el eje en el cual viaja, o la dirección en la cual viaja el vector de la despolarización ventricular. Recordemos que este eje, como vamos a ver más abajo, es, para ser considerado normal, puede tener cualquiera de las siguientes direcciones. Puede ser ya sea una dirección horizontal, puede ser una dirección vertical, o puede ser una dirección intermedia, en que no es ni horizontal completamente ni vertical completamente. Entonces, en este caso, este sería horizontal, este sería vertical, y este sería de patrón intermedio, ok. Entonces, vean, ¿cómo se verían las derivaciones en cada uno de estos casos? Entonces, vamos a empezar con el eje horizontal, o sea, cuando el eje cardíaco es horizontal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar aquí el sistema de referencia, que ahora, vean, no se los mencioné, cuando tenemos ya ahora las derivaciones unipolares junto con las derivaciones bipolares, este sistema ya no se llama sistema de referencia triaxial, sino que se llama sistema de referencia hexaxial. Así, hexaxial, porque ahora tenemos seis ángulos, de los cuales estamos observando, pues, en este caso, el corazón. Entonces, vean, si consideramos el vector cardíaco dispuesto de la siguiente manera, o sea, así, en sentido horizontal, pues, en este caso, los patrones que dibujaríamos, no voy a dibujar los patrones para las derivaciones bipolares, porque esos ya los vimos, nada más voy a dibujar los que se corresponden con las unipolares. Entonces, vean, en este caso, si consideramos ABF, vemos que la dirección del vector es completamente perpendicular al eje de la derivación ABF. Entonces, si es perpendicular, ¿qué les dije que íbamos a dibujar? Y vamos a dibujar una onda equifásica, que sería así, y sería RS. Ahora, si consideramos ABL, pues, vemos que en este caso, el eje del vector no es completamente paralelo al eje de ABL, sin embargo, sí está yendo hacia el lado positivo, o sea, porque si, vean, si yo dibujo una línea, sí está yendo hacia el lado positivo, o sea, sí está dirigiéndose hacia el electrodo positivo, y por ende, pues, en este caso, vamos a dibujar qué tipo de patrón. Recuerden, aquí arriba, se los dije, QR, ¿ok? Entonces, pues, en este caso, dibujaríamos aquí QR. Bien, y ahora después, si consideramos ABR, les dije que en ABR siempre va a ser negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar viendo la cola del vector, entonces vamos a estar viendo el sticker RS. Entonces, vamos a dibujar aquí un patrón, ¿cuál? RS, de esta manera. Perfecto. Bien. Entonces, lo dibujo por aquí. Ahora, si consideramos el eje cardíaco vertical, o sea, que tenemos el vector cardíaco viajando de manera vertical hacia abajo, ¿ok? Entonces, aquí, en este caso, veríamos que el eje del vector cardíaco es completamente paralelo al eje de ABF. Entonces, en ABF tendríamos una deflexión muy positiva. Entonces, el eje del vector cardíaco sería este. Entonces, ABF se vería así, se vería un QR. QR. Ahora, si consideramos ABR, pues, ABR siempre va a ser negativo, como les dije. Entonces, ABR sería así, ¿ok? Sería RS. Y ahora, si consideramos, pues, ABL, en este caso, ABL es negativo también. ¿Por qué? Porque la cola del vector está viendo hacia el electrodo positivo. Entonces, en este caso, sí va a ser negativo. ¿Y qué es el patrón que se traza cuando es negativo? Es RS. ¿Ok? RS. Perfecto. Y ahora, por último, si consideramos el vector con dirección ni horizontal ni vertical, o sea, intermedio, en este caso, pues, lo dibujaríamos de esta manera. Estaría más o menos yendo paralelo al eje de la derivación D2. Entonces, si este es el caso, pues, podemos observar que es completamente perpendicular a la derivación ABL. Entonces, si es perpendicular a la derivación ABL, ¿qué es lo que vamos a formar? Una onda equifásica, que sería así, sería RS. Ahora, si consideramos ABR, pues, nuevamente es negativo, siempre va a ser negativo en ABR. Sería una onda RS. Y después, si consideramos ABF, pues, ABF la estamos viendo de esta forma, o sea, no es completamente paralelo, pero sí corre hacia el electrodo positivo. Entonces, ¿qué veríamos? Veríamos QR. ¿Ok? Se vería de esta manera. Sería QR. Excelente. Espero que haya quedado claro esto. Entonces, fíjense cómo, en realidad, dependiendo de cuál sea la dirección del vector cardíaco, va a ser el tipo de patrones que vamos a poder observar. O sea, no se casen con un solo patrón. Porque puede ser que, en algunos casos, pues, digamos, el patrón trazado por ABF, como en este caso, cuando es un vector horizontal, sea un patrón RS. Pero si consideramos que el vector cardíaco está orientado hacia abajo, entonces, si es vertical, pues, en este caso, el patrón que obtendríamos en ABF sería un patrón QR. Entonces, vean cómo, en este caso, no va a ser el mismo patrón siempre. O sea, tienen que conocer estas diferentes variaciones de los patrones porque, si no, pueden llegarse a asustar y decir, hey, esto no es normal, pero sí es normal. Porque todo depende de la dirección del vector cardíaco. Y ahora, esto es lo que vamos a ver con mucho detalle. Ya vamos a darle una perspectiva clínica a todo esto para que entiendan por qué es que esto es tan importante. Entonces, vamos a apuntar aquí. Recordemos, el concepto de eje cardíaco nada más es la dirección con la cual viaja el vector cardíaco. Eje cardíaco. Ahora, vean. Para ser considerado un eje cardíaco normal, el rango, o sea, los ángulos dentro de los cuales este vector cardíaco puede estar contenido, o sea, la dirección, es entre los menos 30 grados y los 90 grados. Entonces, sería así. Entre el menos 30 grados hasta los más 90 grados. O sea, si yo se los represento acá, de color verde, el vector cardíaco que va desde los menos 30 grados hasta los más 90 grados, todo esto es considerado normal. O sea, si tenemos un vector que va aquí, un vector que va acá, un vector que va acá, un vector que va acá, todos estos son normales porque van dentro del rango establecido. Bien, ahora, si consideramos un vector cardíaco que va desde los menos 30 grados hacia los menos 90 grados, o sea, que está orientado en ese rumbo, o sea, que está orientado de esa forma, pues en este caso sería una desviación, o sea, porque no estamos considerando que el eje cardíaco está en el rango normal. Entonces, si está entre menos 30 grados y menos 90 grados, esto es lo que se conoce como una desviación del eje cardíaco. Entonces, en este caso, la desviación sería hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque vean, si yo lo represento acá, desde menos 30 hasta menos 90 grados, se vería así. Entonces, esto sería una desviación hacia la izquierda, porque este sería el lado izquierdo. ¿Me explico? O sea, estamos yendo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Entonces, esto sería a la izquierda del paciente. ¿Ok? Bueno, ahora, si consideramos... Déjenme apuntarles acá. Esto sería una desviación hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, si consideramos que el eje del vector cardíaco está contenido entre los 90 grados y los 180 grados, o sea, aquí, entre 90 grados positivo y 180 grados, todo esto, esto es lo que se conoce como una desviación del eje hacia la derecha. Entonces, entre 90 grados y 180 grados, esto es lo que se conoce como la desviación del eje a la derecha. porque en este caso, pues obviamente nos estamos yendo hacia el lado derecho del paciente. ¿Cuáles son algunas condiciones que pueden provocar estas desviaciones? Por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo derecho. O sea, esto hace que la magnitud de los vectores cardíacos sea mayor y por ende, la cantidad de vectores cardíacos que se van a estar formando acaban a ser mayores y entonces la dirección total va a ser más predominante hacia el lado derecho. Y entonces el eje del vector cardíaco se va a desviar hacia el lado derecho y esto es lo que podría ser captado en el electrocardiograma como les voy a explicar aquí abajo dentro de unos minutos. Ahora, por último, tenemos algo muy raro que no ocurre mucho, pero cuando el eje cardíaco está entre los menos 90 grados y los menos 180 grados, o sea, entre menos 90 grados y menos 180 grados, esto es lo que se conoce como una desviación extrema. Esto es una desviación extrema. Entonces, si se los represento, sería acá. Esto sería una desviación extrema y este de color morado sería una desviación hacia la derecha. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos reales o ejemplos de verdad y vamos a ver cómo es que determinamos el eje cardíaco con estos ejemplos. Entonces, vean, la regla es muy fácil. Hay muchos métodos, muchos modelos para determinar el eje cardíaco. Para mí este es el más fácil, es el que más me sirve a mí, es el que yo uso siempre. Entonces, se los voy a dar. Vean, primero tienen que encontrar el complejo equifásico. O sea, van a ver aquí, en este caso, por ejemplo, vamos a ver en este papel del electrocardiograma, en este trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones que aquí solo tenemos 6. Tenemos D1, D2, D3, tenemos ABR, ABL y ABF. En estas 6 derivaciones vamos a enfocarnos en encontrar primero el complejo equifásico. ¿Qué era equifásico? Es el complejo que es así, que es igual hacia arriba que hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué era lo que representaba esto? Si ustedes recuerdan, cuando el complejo es equifásico, esto quiere decir que la dirección del vector cardíaco es perpendicular en relación al eje de esa derivación. ¿Ok? Entonces, vean, aquí arriba, si yo tengo un vector cardíaco que, por ejemplo, este, no, este es más fácil, que este vector cardíaco está orientado en un ángulo de 0 grados, vean, es completamente perpendicular a la derivación ABF. Entonces, si fuéramos a observar un electrocardiograma de este paciente, veríamos que en la derivación ABF, vean como en esencia si hay una onda equifásica. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez encontramos cuál es la onda equifásica, vamos a encontrar la derivación que es perpendicular a esa derivación equifásica. Y una vez encontramos esa derivación, pues vamos a confirmar si es un patrón positivo en dicha derivación. Ahorita les va a quedar más claro, puede ser que no lo entiendan todavía. Pero bueno, fíjense en este primer ejemplo. ¿Cuál de estos en realidad forma la derivación equifásica? Entonces, primero que nada, fíjense, D1, no, esto no es un patrón equifásico. Aquí tenemos un patrón RS. En este caso sería un patrón R mayúscula, S minúscula, porque vemos como hay una onda positiva grande y una onda negativa pequeña. Bien, entonces este no es el que nos interesa. D2, claramente no es un patrón equifásico, porque vean como la onda R es sumamente alta. D3, pues tampoco, no es un patrón equifásico. En este caso, AVR tampoco. Vean como en esencia todas las ondas están invertidas, como les expliqué. Esto es normal. Si consideramos AVL, pues vean, aquí sí. Vean como tenemos el mismo grado de deflexión hacia arriba que de deflexión hacia abajo. Entonces, esta sería la onda equifásica, el complejo equifásico. Entonces, vamos a poner en el primer paso ya lo hemos identificado, es AVL. Ahora, vámonos a nuestro sistema de referencia hexaxial, que pues en este caso tenemos que buscar cuál de las derivaciones es perpendicular al eje de AVL. Pues es D2. Entonces, si ubicamos D2, vean como sí se forma un ángulo de 90 grados entre estas dos derivaciones. Entonces, al ubicar D2, bien, esto quiere decir que el eje cardíaco, o sea, el eje del vector cardíaco es perpendicular con respecto a AVL. Entonces, lo tenemos que dibujar así. Esto quiere decir que si yo busco la derivación D2 en este mismo electrocardiograma, tiene que darme un patrón positivo. ¿Por qué? Porque si estamos considerando que el eje del vector cardíaco es perpendicular con respecto a AVL y que nosotros hemos encontrado cuál es la derivación que es perpendicular a esta derivación, entonces, esto quiere decir que el eje cardíaco está corriendo en el sentido paralelo a dicha derivación. Entonces, en este caso, podemos decir que el eje del vector cardíaco debería de estar corriendo paralelo con respecto al eje de la derivación D2. Y pues, lo podemos confirmar. Si nos vamos aquí a D2, vean como claramente vemos una onda muy positiva, lo que significa que el eje del vector cardíaco es paralelo a esa derivación y por ende, confirmamos que el eje está orientado de esta forma. Sería un eje ni completamente horizontal ni completamente vertical, sino que estaría, digamos, orientado en sentido descendente y hacia la izquierda y pues este sería un eje normal porque está contenido pues entre los menos 30 grados y los 90 grados que fue lo que les expliqué. O sea, aquí arriba desde menos 30 hasta más 90 esto es normal. Ahora vamos a ver algunos casos patológicos. Vean, en este caso si quieren pónganle pausa y busquen cuál es el complejo equifásico. Les voy a dar unos minutitos y vamos a analizar cada uno de estos. D1 claramente no lo es. ABR pues tampoco. ABL no lo es. ABF no lo es. D3 no lo es. D2 si lo es. Vean, D2 tenemos no se ve muy bien pero tenemos hacia arriba y hacia abajo. Tenemos hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces este es el complejo equifásico en D2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la derivación que es perpendicular con respecto a D2 que en este caso es ABL. Es literalmente lo opuesto al ejemplo anterior. Entonces en este caso la derivación que es que posee el complejo equifásico es D2 mientras que la derivación que es perpendicular a esta derivación es pues ABL. Entonces este sería ABL. Ahora solamente tenemos que confirmar que el patrón de ABL sea positivo. Vámonos a ABL y vean como en esencia es un patrón positivo. Entonces esto quiere decir uy aquí se borró el círculo déjenme lo vuelvo a dibujar. Entonces aquí sería nuevamente D2 y aquí sería ABL. Bien. Entonces fíjense si consideramos que la dirección del vector es perpendicular con respecto a la derivación D2 esto quiere decir que el vector tiene que estar orientado de esta forma así. Y si está orientado de esta forma esto quiere decir que tiene que ser paralelo con respecto a ABL o tal vez no completamente paralelo pero sí más o menos a ese nivel entonces esto quiere decir que si vemos el ángulo de este vector cardíaco este vector cardíaco sí estaría digamos desviado hacia la izquierda porque en realidad se vería así. Ok. Entonces en este caso si nos vamos aquí arriba hemos dicho que si está entre menos 30 y menos 90 esto es una desviación hacia la izquierda. Entonces en este caso podríamos decir que se trata de una desviación hacia la izquierda. Bien. Y aquí tenemos un último ejemplo si quieren pónganle pausa identifiquen el complejo equifásico. Ok. Ya lo identificaron ¿Cuál es? Es ABR. Bien. Es ABR porque vean cómo es hacia abajo y hacia arriba en la misma magnitud. Entonces en este caso tenemos que ver cuál es la derivación que es perpendicular con respecto a ABR pues en este caso sería D3. Ok. Porque vean cómo aquí ABR y después tenemos D3 que es perpendicular con respecto al eje de ABR. Entonces esto quiere decir que el eje del vector cardíaco como es perpendicular a ABR tiene que estar orientado más o menos de esta forma y esto quiere decir que está corriendo paralelo al eje de D3. Entonces la primera regla es identificar que ABR fue el complejo equifásico. Después tuvimos que ver cuál es la derivación que es perpendicular que en este caso sería D3 y ahora simplemente tenemos que confirmar que D3 sea un patrón positivo. Vámonos a D3 y vean cómo claramente es un patrón positivo mis amigos. Entonces esto confirma pues que se trata de un eje cardíaco orientado más o menos a nivel del eje de D3 y pues en este caso si consideramos los ángulos dentro de los cuales está contenido este vector pues vean si subimos D3 está contenido acá entonces esto quiere decir que se trata de una desviación hacia la derecha ok entonces aquí el eje estaría desviado hacia la derecha entonces espero que les haya quedado claro esto les va a ir quedando más y más y más claro conforme lo vayan practicando y lo vayan viendo cuando vayan a los hospitales y todo entonces pues espero que les haya servido este video en el próximo video vamos a estudiar las derivaciones precordiales con mucho detalle y con eso concluimos la parte fisiológica del electrocardiograma ya después vamos a pasar a estudiar las enfermedades y cómo es que se observan las enfermedades en el electro ok entonces espero verlos en los siguientes videos y cuídense